Namaskar. Dadejapa Mantra aquí. Vamos a hacer una tertulia otra vez en Instagram. Estamos haciendo varias durante la semana, tres en YouTube, Facebook e Instagram. Pero está aquí a las 3 de la tarde, hora de Colombia, porque queremos dar la posibilidad a las personas de España, de Europa en general, de pegarse y si podemos hablar, porque si no para ellos es muy tarde, y es un pecado, porque son hermanos y hermanas que también tienen sus inquietudes, que quieren saber más sobre el sendero espiritual, que es una cosa importante, todo eso. Entonces, aquí estamos. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Siempre lo hacemos con la cosa de pregunta y respuesta, porque es la cosa más fácil y porque en realidad toda la búsqueda espiritual empezó con preguntas y respuestas. Se llama Agama enigamas. Es como una cosa así entre dos grandes espiritualistas hace 7000 años. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la parte más fácil, porque cada uno de nosotros tiene muchas preguntas y esas preguntas son importantes. Ahora, cuando nosotros tenemos esas preguntas y las personas no se pueden satisfacer, como se llama, cuando se encuentran una respuesta correcta y pertinente, entonces tenemos como dudas y sufrimientos y no sabemos qué hacer, ahora qué voy a hacer. No, esa es la cosa más importante, es encontrar una manera para tener esta respuesta, que debe ser también lógica y racional. Porque si es una respuesta así, como fundada en algunas escrituras o alguna cosa, porque esto que lo dijo alguien... No, debe ser profunda y te debe convencer. Si la mente significa la parte intelectual, así que el corazón. Y eso es fundamental. Si no lo tenemos, eso es muy difícil. Entonces, chicos, ya que estamos 15 personas, empezamos... Si quieren hacer preguntas, aprovechen aquí, porque yo les voy a responder con mucho... Lo que sé, pues, no es que uno sepa todo, pero varias cositas, particularmente después del sendero espiritual, eso es ya más fácil. Porque cuando me hacen preguntas sobre la salud, yo como... Aún, pues, yo puedo decir, bueno, esto yo hago ahí, hago sí, hago así, hago así... Pero con las preguntas sobre la salud es más difícil porque yo no conozco su... su... cómo están, qué situaciones hay, entonces ya tengo este problema. Pero puede ser que tiene muchísimos otros problemas y esa es la dificultad. Entonces, si nos concentramos más en la parte espiritual, que en realidad es la parte más bonita, ¿sí? La parte más bonita, porque espera que veo que cambio aquí la luz un poquito, listo. Tenemos psicólogo Christian. Namaskar. Esta mañana hablábamos de alcanzar la felicidad suprema. ¿Es posible que alguien, una vez que la alcance, se pueda corromper? No. Si es la felicidad suprema, esta persona ya llegó, ya entendió todo, ya se volvió uno con el ser supremo. Pero, ¿qué hay? Mire cómo bonita es el juego de Dios, ¿sí o no? Antes que tú llegues a la felicidad suprema, empiezas a tener poderes ocultos. Poderes ocultos son... No Superman, ¿usted ha visto a Superman que hace cosas? No. Eso es mucho más fuerte, mucho más poderoso de Superman. Pero, si tú todavía no has alcanzado la parte final, eso es como la última barrera, la última prueba de superar para llegar a esa iluminación. Entonces, empiezas a tener estos poderes, puede ser lo que sea. Tú puedes materializar lo que quieres, te puedes trasportar donde quieres, puedes leer la mente de la gente, puedes volverte muy chiquito, muy grande, puede ser lo que quieras, ¿sí o no? Estos aquí no son historias, estos son poderes ocultos, ¿ok? Por eso se llaman ocultos en el sentido no ocultos porque están escondidos, no ocultos porque vienen de un culto, ¿sí? De un culto poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tiene estos poderes, si todavía no está establecido en los principios éticos morales universales, puede ser que te cae, porque dices, bueno, entonces, voy a hacer una cosa, voy a liberar todo el mundo del coronavirus. Bellísimo, te volvió un héroe, todo el mundo te alaba, todo el mundo salvaste la economía, salvaste todos. Pero lo hiciste con poderes ocultos. Y aquí tú te debes cargar de lo que no sabes, de lo sanscara de la gente, ¿ok? Además, porque todo te vuelve un héroe, arriesga de empezar, arriesga de, ¿cómo se llama? De inflar tu ego, ¿ok? Y cuando eso pasa, si no está establecido en la última parte, pierde el camino espiritual, te va a pico, así, pero como te subiste, con mucha dificultad, te va con mucha velocidad abajo. Y puede ser que sí, que se corrumpe, ¿ok? Ahora, uno, ¿qué debe hacer? Debe ayudar a la gente, cierto, pero lo debe ayudar sin poder oculto. Lo ayuda con tu cuerpo, con tu energía, con tu conocimiento, con lo que sea, ¿sí? Pero no puede ser poder oculto. En el momento en que lo usa, te está metiendo en un campo que no es tuyo, que es del Ser Supremo, y tú no puedes hacer eso. Dice, ah, pero es excelente, es buenísimo ayudar a mucha gente. Nosotros no sabemos por qué están sufriendo en este momento. Nosotros lo podemos ayudar como queremos, y necesitamos ayudarlo, y esa es la idea, aliviarlo. Pero si tú llegas ya y le pones la mano en la cabeza y lo salvas, está entrando en un campo que no es tuyo, no te debes meter en eso. Listo. Vamos a ver, Namaskar. A mí cuando me llaman Dad, Dad, sin A, me parece que me están llamando papá, ¿no? Yo tengo un hijo aquí, ¿quién es? Andrés Cudero. Bueno, pues, es Andrés. Laura. Dad, el sábado pasado hice mi segundo ayuno con agua, y me sentí muy débil, sin fuerza. Me pongo a sudar, no logré terminar el ayuno. El próximo ayuno, ¿qué puedo hacer? Laura, lo que pasó es que lo hiciste con agua. Ok. Y el ayuno, ¿por qué se hace? Lo estamos haciendo este ayuno porque nosotros queremos controlar este líquido que viene atraído por la trazione lunaria. Entonces, si los líquidos están abajo, la trazione lunaria lo atrae, si arriba, y va a molestar este chakra, lo desequilibra. Pero es solo lunático. Entonces, estamos creando un vacío completo de manera tal que este líquido no puede nos subir. Pero si tú le tiras agua, ¿qué está haciendo? Está poniendo el aparato digestivo en movimiento y está creando más hambre para ti y más sufrimiento para ti. Entonces, uno dice, no, pero es mejor tener agua, solamente si tiene problemas de riñones. En ese caso, sí lo hace con agua. Y no vas a tener todo este tipo de problemas. Pero si tú tienes unos riñones sanos, tienes una vida sana, como yo sé que tú tienes, no debería ser un problema ayunar sin agua. ¿Ok? Prueba las dos, porque una cosa es que dices, ah, yo lo hice así. Prueba los dos y ve cómo te sientes. Pero te digo porque mi experiencia personal, que se lo hace con agua, sufre más. ¿Ok? Pensamos que no es así, pero es así. ¿Por qué de probar? Dado los colores de laura de una persona, más bien el colore predominante se refiere a la sensación que confiere ese color, no a que se vea el colore o mismo el aura. ¿No lo entiendes bien? La saura o laura tiene, sí, un colore predominante. Ahora, de acuerdo a la... ...all'espansión mental de esta persona. ¿Ok? O da la sensación que la persona tiene. O la... ...el rayo que tiene. Por ejemplo, si una persona es muy burda, tiene un aura también. Puede ser, no, pero es muy chiquita. Digamos que cubre, pues, los primeros 5, 10, 20 centímetros. Pero estas personas, son los espirituales, tienen un área de 2 o 3 metros. ¿Ok? El alcance es mucho más alto. Entonces, no... Pero, usted ha visto cuando yo hablo de laura, yo no... Aquí tengo Laura Martínez, entonces tengo Laura. No, tenemos Laura, Lauritas y todo eso, pero no nos concentramos en eso, porque nos desconcentra en la meta más importante. A mí que me interesa, te lo digo, pues, a mí personalmente, saber que tengo laura chiquita, grande, de este color, del otro color. Pues, yo no la veo, los bacterios que tengo en la lengua, yo no lo veo. Sé que están allá, pero pues, lo tenemos todos y no me voy a preocupar de eso, ¿sí? Entonces, no es cuestión de la sensación que... Tú dices, se refiere a la sensación que confiere ese color. No, porque tú no lo ves, tú no tienes idea de qué es ese color. Tú simplemente lo tienes y ya. Pero no... Esa aura se crea también porque es la vibración menta de todas las millones de mentes que tú tienes. Cada célula tiene una mente, claro, una mente protozoica o metazoica. ¿Cómo se llama? Protozoica más básica y metazoica, que es la suma de las protozoicas, crea una mente más compleja. Pero el centralino está... ¿Cómo se llama? La parte central es la mente unitaria, la que te maneja la vida ahora, ¿sí? Es tu mente. Ella maneja todas las mentes. Pero, ¿qué pasa? Que estas mentes, llamámoslas así, dan una vibración. Y esa vibración tiene un color y eso es lo que crea, pues, la famosa aura. También te atrae o te... ¿Cómo se llama? O te repele de las otras personas. Me explico. Si a mí me gusta y seguramente a ustedes les ha pasado y nos pasa a todos, tú ves a una persona e inmediatamente sabe que no te gusta. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién te lo dice? O ves a una persona que sabe que te gusta mucho y te siente muy atraída por él o ella. ¿Sí o no? Claro que sí. Y puede ser una persona que tú la miras y la ves como si fuera transparente, no la nota ni siquiera, es neutral. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la vibración de esta persona, de esta millón de células que te está mandando y que te está atrayendo o... O, ¿cómo se llama? Te crea una repulsión. Y eso, pues, pasa. Entonces, ¿cómo hacemos para sentir más eso? Simplemente, ¿qué? La intuición. Con la intuición, tú ves a una persona y ya dices, me gusta, no me gusta, neutral. Pero lo ves y si confías en tu intuición, no te equivocas. Muchísimas veces, ¿qué pasa? Que no confiamos en nuestra intuición. Está una persona, hombre o mujer que sea, joven o viejo que sea, eso no es el problema, que decimos, ¡ay! ¡Ah! No me gusta. Pero el tipo, la tipa, te dice el cuento, que aquí, que ya, y que esto, que el otro. Y te empieza a gustar. Entonces, dices, me equivoqué. Después, este tipo o tipa te tumba, esperando que no te case con él o ella, ¿sí? Porque puede pasar también. Y te tumba. Y dices, ¡ay! Yo lo sabía, yo lo sabía. Lo sabía porque no lo hiciste. ¿Por qué no escuchaste tu intuición? Entonces, tú ves como toda esta parte, toda esta parte como nos funciona. Uno dice, da la aura. La aura sí es importante, pero ¿qué es esta aura? No te preocupes por eso. Continúa con la práctica espiritual, desarrolla tu intuición y eso es lo mejor que puedes hacer. La aura no te llena de ninguna parte. Esas son curiosidades de internet o de libros, pero eso no es lo que te sirve en realidad. Dada, ¿cuándo se puede decir que uno está meditando bien? ¿Cuándo está meditando bien? Bueno, la cosa es esta. Primero de todo, empieces a sentir dicha durante tu meditación. Sientes que sientes como sientes contento, satisfecho. Es como si hiciste algo que necesitaba hacer y que estés contento con eso. La mente se vuelve mucho más tranquila, más aguda, más intuitiva, ¿ok? Empieces a entender cosas que antes no entendían, conceptos que no lo... Además, pasa que de vez en cuando tú dices, ¡ah, eso es, eso es! Eso se llama, en el zen se llama satori. Comenzamos, una pequeña iluminación, una pequeña realización espiritual. Dices, ¡ay, lo entendí! Hay conceptos. Por ejemplo, yo tengo un concepto que he probado a decirlo en todos los idiomas que puedo conocer, en todas las maneras, y no puedo explicar absolutamente nada de ese concepto. Porque me quedo corto en palabras. Pero lo siento, ¿sí? Y no sé qué hacer para explicarlo, ¿ok? Entonces, eso es cuando tú empiezas a meditar y empiezas a sentir cosas, pero estás ya más en el nivel de intuición que de intelecto. El intelecto se queda muy cortico. Claro, nosotros amamos nuestro intelecto y pensamos que todo lo debemos analizar y hacer en pedacito. Esto no hay comida. El ser supremo es uno. Entonces, si yo lo quiero hacer en pedacito chiquito, nunca puedo lograr eso. Nunca. ¿Ok? Usted ha visto, yo doy siempre el ejemplo de los cuadros de Monet. Monet es un impresionista francés. ¿Sí o no? Tú ves, entra a internet, Monet. Ok. ¿Y qué ves? Si ve el cuadro de cerca, ve pincelada de color. Simplemente allá, como están tiradas. Te pone lejos y ¿qué ves? Es un cuadro hermoso. ¿Ok? Entonces, uno es ver el uno, pues la visión general. Otro es mirar la pincelada. Cuando miramos con la pincelada, es intelecto. Cuando miramos en la visión general, es intuición. Ok. ¿Hay diferencias entre liberación y salvación? Sí, hay. La hay es cuando la Kundalini llega a este chakra, hay liberación. Y cuando llega a este chakra, hay salvación completa. Me lo dice aquí, no regresa nunca más. Se acabó. Ok. 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 Dada, una pregunta. ¿Cómo es vegetariano? ¿Qué alimento nos puede ayudar a mejorar mi fuerza? Todos los alimentos sirven si son puro. Me lo dice, tú puedes comer carne. Hay personas que yo conozco que no son vegetarianos y dicen, si yo no como carne, no me muevo, pues me muero de la DEA. No solamente me muero de hambre, no tengo energía. No es verdad. ¿Ok? Hay personas de alto rendimiento que hacen eso. Prove a entrar en internet. Si tú comes una comida alcalina y sana, eso te debe dar energía. Come tus proteínas vegetales, te debe dar energía. Vamos a hacer una cosa, chicos, que estamos, vamos a publicar ahora. Lo tenemos ya hecho en Word y lo vamos a poner en PDF, lo ponemos más bonito. Le vamos a mandar una semana de dieta vegetariana pura. ¿Ok? Una semana entera. Entonces, lo ponemos en la red, yo lo pongo aquí, pues lo ponemos en la red, en modo que ustedes lo puedan descargar, lo ponen ya en la cocina, se lo imprime. Y dice, bueno, esto, hoy, hoy, si sigue eso por una semana, tiene una dieta bien equilibrada y sin ningún problema. Haga eso. ¿Cómo puedo saber qué color es mi aura? No tengo ni idea, Vicky, cómo puedes hacer tú. Debo encontrarte una persona que ve las auras y preguntarle y ves que ve, pues, rollo. Me ha dicho, usted ha visto que yo soy como muy selectivo. Y esto selectivo me ha ayudado muchísimo porque, particularmente ahora que estamos en la era del Internet, a mi tiempo, cuando yo empecé con este camino espiritual, había libros. Que lo tengo, además, aquí, una parte de estos libros que están conmigo después de 40 años, ¿sí? Una parte de libros, lo deí en Italia porque estaba en italiano, lo deí a mi hermano y me fui. Pues yo era el que me llevaba mis libros, ¿sí? Entonces, cuando regreso a Italia, veo mis viejos libros todavía de hacer, que fueron los libros que, pues, me formaron, me ayudaron a crecer, toda esa cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que leyendo y entendiendo y, pues, encontrando, pues, el sendero espiritual, empiezas tú a eliminar cosas. Dices, esto aquí me puede llevar a la felicidad suprema. No. Es interesante. Cierto, pero no me sirve. Esto aquí es, ah, muy bien, ay, maravilloso, pero no me sirve. Entonces, ¿por qué? Porque la vida es muy corta. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes encontrar tu sendero espiritual e ir muy en el profundo en él. Porque si empiezas a picar o continúas a picar por todas partes, chicos, no le sirve para nada. Me lo digo, se pierde mucho tiempo. Cada uno tiene su vida. Entonces, Vicky, si te quieres concentrar en eso, en el aura y todas las cosas, simplemente busca, estudia, hay muchas cosas en Internet. Pero yo, personalmente, no te lo aconsejo. Pues, así como, dicho de cariño. Dado, una persona que hace una vida de familia, es decir, una esposa e hijos, haciendo todas las prácticas espirituales, ¿podría llegar a la felicidad suprema? ¡Claro que sí! Esa es la parte bella. La parte bella del sendero espiritual es que Dios no hace divisiones o, ¿cómo se llama? Porque este tipo es monje, entonces llega la... No, no. Deben pensar que ustedes son o que todos somos los hijos de él. Entonces, es muy natural que tú tengas tu esposa y tus hijos. ¿Cuál es el problema? El problema puede no ser si tú te enfocas en ellos y pierdes el equilibrio. Si tú te, ¿cómo se llama? Dices, ay, mi esposa es todo, mis hijos son todos, entonces te pierdes en ellos. No, no, claro. Pero eso podría ser también si te, si empiezas a enfocarte en el dinero o en el poder o en un hobby o lo que sea. Es lo mismo. Se vuelve tu obsesión. Ahora, eso es negativo para el sendero espiritual. Pero, si tú dices, si yo sigo toda la práctica espiritual con sinceridad, pero la sinceridad y el esfuerzo, sí lo puedes lograr. ¡Claro que sí! Esa es la cosa bonita, ¿no? Dada, ¿cómo hago que mi mente haga un desbloqueo sobre mi salud, ya que he estado muy afectada en el 2019? Ahora tengo miedo y todo lo que siento ahora lo relaciono. Bueno, podría ser que estoy pasando un momento difícil y puede ser una cosa. Junta toda la fecha, toda tu fecha de nacimiento y va a ver si te da un número 7. ¿Sí? Yo no sé cuál es tu fecha de nacimiento, pero tú. Hace la suma de todos los números, lo junta y va a ver si te da 7 y me lo dice aquí abajo. No, porque muchas veces, muchos problemas de salud, mira, en el 2019, acontecen en el año 7. Esa parte de la numerología. Y a veces parece que la vida se derrumbe encima de toda la cosa. Pero si tú te concentras en lo tuyo y te concentras en lo como debería ser el año 7, entonces en ese caso no pasa. Ok, ¿cómo puedo liberar mi mente de estos miedos que sea algo grave de salud lo que tenga? Bueno, la cosa es que te deba de un médico o te va a hacer unos exámenes y te saque las dudas. Pues es inútil que tú dices, tal vez tengo eso. Eso te va a matar. ¿Sí? Porque lo que se llama las enfermedades psicosomáticas, que se dice que son el 95%, es horrible, porque la mente descarga en el cuerpo. La mente no se enferma fácil, afortunadamente. Entonces, ¿qué hace? Todo este miedo, todo eso, lo descarga en el cuerpo y te empiezas a tener problemas. Entonces, puede ser que en el momento que te tranquiliza, eso te ayuda. Una cosa que tú puedes hacer, esto no solamente Andrés o Andrea, perdón, Andrea o puede ser cualquiera, haga la posición de Savasana, la posición del muerto. Me lo he dicho, es la posición más sencilla de todas. Te ponen un tapete en el piso, así, derechitos, así, ok, y haces esa posición. ¿Cómo se llama? Muerto. Sin pensamiento. ¿Cómo se llama? Cuando es un muerto, todo se cae. Y la hace, mira, lo puede hacer como un asanas, porque esta, esa posición se hace después de las asanas, después de eso, tres minutos. Pero en este caso, la puede hacer hasta diez minutos, dos veces al día. Y esto, para la persona que tiene problemas arteriales, problemas de estrés, problemas de miedo, esta sirve mucho. Solamente debe hacer eso, no hay contraindicaciones. Pues, tranquilísimo, te hace la posición del muerto, que se llama Savasana. Savasana, así como lo escribe. Entonces, en ese caso, eso te puede ayudar mucho, ¿sí? Dada, ¿cuál es la diferencia entre los monjes budistas tibetanos y los monjes del Tantra Yoga? Son budistas tibetanos, están los tántricos también entre ellos. Las prácticas son diferentes. Hay muchos tipos de prácticas, pero ellos tienen un estilo con muchos rituales. No sé si usted ha visto las películas de los rituales y con toda esa cosa, esa danza, toda esa cosa. Nosotros no tenemos nada de eso. Usted nunca me ha visto ni me verá hacer todos esos rituales. Lo que nosotros hacemos es la meditación colectiva, el Kirtan, ¿cómo es bien? Y, pues, no tenemos como ceremonias o cosas así, no. Porque todo el mundo del Tantra es un mundo interno. En tu parte personal interno y también tú claramente te cuidas tu cuerpo con las asas, la alimentación, las cosas que yo le he puesto en los puntos holísticos del blog, ¿ok? Esas son las partes físicas, ¿ok? Pero hay la parte interna y la parte... Y la parte externa, aquí en el Tantra, es más la parte del servicio. Es muy importante el servicio. ¿Yo por qué estoy haciendo esta cosa de Instagram? Pues, el servicio, ¿sí? Porque es parte de mi deber y placer también, porque yo quiero hacer esto, también lo siento. Esta parte del servicio. Entonces, no hay muchos... Muchos ritmos. Ellos tienen también práctica muy poderosa, tántrica, pero son muy secretas, ¿sí? Lo hacen los monjes, pues, así del... Pero no los monjes budistas que usted ve en los monasterios donde hay miles de monjes, ya mucho más tranquila como cosa. Ok. El tener mental en nuestro cuerpo interfiere con nuestros procesos espirituales. Por ejemplo, la platina que me pusieron... Ah, metal. En el brazo izquierdo, cuando me senté con la moto, no, no, Cristian, no. Ninguna cosa. Eso, eso sí, no. Es un pedazo de metal. Me lo dices, si me pongo una cadena de metal en el cuello, pues, es casi lo mismo. No, no te preocupes con eso. Eso no va a parar ningún proceso espiritual. El proceso espiritual de verdad acontece en la columna. ¿Ok? Tú me estás hablando de un pras. ¿Ok? Entonces, en la columna tenemos los chakras. Ahora, aún un cuadripléjico no tiene supuestamente problema porque todavía está vivo. Porque todavía el susumna, el canalito que me permite de pasar esta energía, está activo. En el momento que se rompe su canalito, ¡bam! La muerte instantánea. Eso es... Pero en este caso, no, ni me da... Pues, no, nunca pensaría en eso. Listo. Ok, ok. Estamos creciendo. Gracias. Muy bien. ¿La dieta vegetariana que nos va a ofrecer, es necesario algún suplemento para evitar la carencia de la dieta vegetariana? No. Ha sido pensado para dar un poquito todas las proteínas, los vegetales, hasta frutas, hasta dulces, todo este tipo de cosas. Entonces, prueba hacerlo, ve cómo te sientes, porque cada uno es diferente. Entonces, ves cómo te sientes, pero... Si usted viera mi dieta, se asustaría, porque yo, pues, como casi siempre lo mismo, pues, yo no tengo como problema y no me estreso con... Con, como se llama, suplementos y vitaminas. No, no es eso. ¿Quién fue Jesús de verdad? Y quién sé, estamos hablando de... Pues, era un tántrico, porque un tántrico... En ese sentido, que todas las personas que están buscando a Dios, están siguiendo una práctica, una práctica práctica. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó con Jesús, que desapareció a los 13 años y regresó a los 33? ¿Dónde se fue ese ser? No lo llamamos hombre. Ese ser. ¿Dónde se fue por 20 años? Nadie sabe. Hay muchas teorías, libros. Ahora, ¿de dónde él nació? A India, ¿no? Es muy lejos. Parece que se fue a India. Parece que se fue para el Himalaya. Parece que meditó. Yo no me quiero meter con eso. ¿Por qué? Porque dice, ay, el Dada, entonces, ¿qué piensa? No. Yo amo mucho a Jesús. Yo soy un enamorado de Jesús. Pero lo veo de una manera muy linda, pero diferente de como... A mí no me gusta ver eso, Cristo ni la cruz, con todas esas cosas. No, no. Eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Ok. Dada, ¿en qué pueden beneficiar los 16 puntos? En todo. Los 16 puntos, para la gente que no sabe, son los 16 puntos. Que son los primeros ocho son psicofísicos y los otros son más espirituales, llamámoslo así. Esos son puntos. Usted lo tiene ya en el blog, tiene una muy buena parte de esos puntos. Tiene los primeros ocho, que son artículos. El medio baño, el uso del agua, el ayuno. Esos son parte de los 16 puntos. Entonces, te pueden beneficiar en todos los niveles. Si puede hacerlo, maravilloso. Dada que, ah, que va sana, no puede estar en contra. No entiendo, no, no, no. El corrector te hizo algo aquí, ¿no? Bueno, escribe mejor que yo te respondo. ¿Listo? Con mucho gusto. Soy Camila. Hace unos tres años estoy viendo alrededor de mi cuerpo una luz plateada. Por ejemplo, cuando muevo la mano, un halo de luz sale de ella. ¿Qué puede ser? Es una excelente oportunidad para ahorrar sobre la energía eléctrica. Tú estás pagando EPM. Aquí en Colombia se paga EPM. Entonces, eso es maravilloso. Tú mueves la mano y puedes poner la mano y lees también. Esa es pura energía, Camila. Si me entiendes, son cosas que pueden pasar. Tal vez en la vida pasada tú fuiste alguien que meditó mucho, que es un tipo de vida y ahora tienes algunas experiencias o algunas cosas como si te recuerdas o algunas experiencias muy específicas. ¿Sí o no? Es normal. No te debes preocupar de nada. Eso va muy bien. No sé qué podría ser. Podría ser. Eso es pura energía. Ahora, tú sabes que yo hablo del prana. Hablé del prana. Esto prana es prácticamente todo. ¿Ok? Ahora, prana, energía. Cuando nosotros hacemos la respiración, hacemos prana yama. Cuando nosotros respiramos profundamente, oxígeno, es prana. Esta prana se transforma. Es lo que me permite a mí de moverme. Que yo estoy moviendo los dedos, estoy moviendo los ojos. Puedo mover la mano. ¿Sí? Eso es prana. Esa es toda la energía. La diferencia entre un vivo y un muerto es esa, que no tiene los pranajá. Pues todas las diez áreas vitales no la tienen. Se fueron de su cuerpo y esa persona se cayó, se murió. La mente todavía funciona. El cuerpo funciona por unas horas. Pero ya se fue de esa energía. Es como cuando tengo un carro y no hay la electricidad de la batería. El carro es perfecto. Funciona en todo. Pero no prende. ¿Por qué no prende? Porque está algo desconectado en la batería y no me permite de prenderlo. Eso es. Entonces, va muy bien, pues, Camila. Todo bien. No hay problema con eso. Dada, ¿cuál es la diferencia del color del aura con los colores que se manifiestan en el Gurupuja? Totalmente diferente. Los colores del Gurupuja. ¿Qué es el Gurupuja para la gente? El Gurupuja es la ofrenda de los colores mentales. Todos los objetos del universo tienen un color y una vibración. También los pensamientos tienen un color y una vibración. Entonces, todas las cosas que yo acumulo durante la meditación, durante la vida, todas esas cosas son colores mentales que llenan mi mente de tantas cosas. ¿Qué es el Gurupuja? Entonces, la diferencia del aura es que los primeros son colores que le das tú a esos pensamientos. Por ejemplo, yo pienso que en el trabajo, ¿cómo me imagino eso del trabajo? Me molesta, pues, no me hace pensar, no me hace meditar. Entonces, yo digo, ¿cuál es el color que le podría dar al trabajo? Bueno, amarillo, listo. Entonces, me imagino que yo hago el proceso del Gurupuja con el color amarillo. Pero no tiene nada que hacer con la aura. Listo. Dada, ¿cuál sería la ideación que deberíamos tener cuando trabajamos o cuando hacemos negocios? La más pura posible, la más honesta posible. La persona que tú tienes al frente no es una persona de tumbar, de aprovechar, como dicen algunos conferencistas, que tú le debes vender de toda manera. No, tú no debes vender de toda manera, ¿sí? Cuando haces un negocio, tú no debes aprovechar de los demás, porque te estás molestando a ti mismo. Lo he dicho, estás acumulando un karma negativo y vas a sufrir por eso. Entonces, ¿tú qué haces? Haces tu negocio, te vuelves amigo de las personas con quien haces negocio, haces un negocio honesto y ya. Además, si tú eres una persona honesta, tú transmite esa honestidad. La transmite. Entonces, la persona automáticamente confía en ti y los negocios son mucho más sabrosos, son mucho más positivos. Porque la persona ya, en el futuro, cualquier cosa, otra cosa, te llama a ti. Porque sabe que puede confiar. Y lo siente de tu, aquí lo estamos llamando de aura, de tu vibración. Lo sientes. ¿Sí? Y eso es la mejor, la mejor carta que tú tienes en un negocio, a ser honesto. ¿Qué ha pasado ahora con toda esta proliferación de coches? Y de conferencistas que hablan de plata y vende y que aquí, que ya. ¿Por qué no tienen contenido y no saben qué hacer? Te dicen las cosas que no son. Te están diciendo de tumbar a la gente de toda manera. Lo importante es vender y comprarte el carro de alta gama. Ahora, que ellos van a hacer eso es un problema de ellos. Pero que tú haces eso, a ti te va a molestar. Y que ellos se quieran hundir más, que se hunden, eso no es un problema tuyo. Pero, ¿cuál es el problema tuyo? Que tú sigas esta enseñanza y te vas a hundir. Te vas a hundir como ellos se van a hundir. Y eso no te sale. ¿Ok? Entonces, cuando hacen negocio, chicos, lo más, no lo más, honesto. No es que dices, soy casi honesto. No, soy honesto, punto. Me lo digo, llegando al punto que no debes ni siquiera decir soy honesto. Porque tu vibración te dice, dice que eres honesto. Tú atraes con tu vibración. Es el poder de la aura o de las cosas. Es tu vibración. ¿Ok? Entonces, ten cuidado con eso porque es muy complicado. Dada que hacen, me puede ayudar a mejorar el mal humor. Es el mal humor. El mal humor. Depende. Depende. Eso sí es más de... Probablemente asanas con el maripura chakra. Entonces, de ejemplo, está aquí que estaba diciendo de la... Puede ser el arco. Puede ser la... ¿Cómo se llama la pinza? Puede ser esta cosa que tú cierras completamente. Y eso no hacen las que te pueden ayudar. Porque eso es esta parte aquí de abajo. Bueno, Andrea. Dada que hace... Ok. La ansiedad y la obesidad. Debo mirar, porque mira, la cosa de la obesidad, tú la deberías... Obesidad, sí. Más que asanas de la obesidad, podrían... Si es por la ansiedad que por la obesidad, podrían hacer el kaoshiki. Nosotros le pusimos y tenemos en la página de Mujer Despierta. El kaoshiki en realidad puede ayudar más. Si a las dos, ¿sí? Ok. A Liz que a Andrea. Porque hace un masaje, llamámoslo así, a todo el sistema glandular. Porque aún hacen el movimiento, ¿ok? Entonces, la obesidad puede ser maravillosa por eso. Porque tú te mueves tan bien. Y eso te sirve muchísimo para lograr perder este peso. Otra cosa, si tiene obesidad, puede hacer una cosa. Puede hacer un ayuno... ¿Cómo se llama? Intermitente. Significa, todos los días come el desayuno y come el almuerzo en una ventana de 5 horas. Y después no come más. Y recome otra vez el desayuno. Si hace eso, verás que te va a sentir bastante bien. Y puede perder hasta medio kilo semanales. Uno dice, ah, tengo afán. No, no, eso no hay afán. Tú imaginas que en 3 meses ya te he perdido un kilo y medio. ¿Cuánto es? Semanales. Ah, no, te he perdido mucho más. Entonces, es poderoso. Listo. Dado que el mantra recomienda a ti que te haya ayudado. No, no es que sea una cuestión que haya un mantra que me haya ayudado a mí. Aquí necesitamos seguir las enseñanzas de los maestros. Entonces, si tú tienes un mantra universitario, que es lo que hemos dicho, Baba Nankheola, y un mantra personal, en el caso que tú lo aprendiste o todavía lo vas a aprender. O sea, esos son tus mantras. No hay otro mantra. El mi mantra a ti no te sirve. Como a ti no te sirve tal vez el mantra de tu hermano. Como puede ser que tú y yo tenemos el mismo mantra. Porque no es que hay 7 millones de mantras. Pero hay una ciencia que permite decir esto es tu mantra, esto no es tu mantra. Cuando tú tienes tu mantra, eso es tu mantra y punto. No te debes preocupar. Pero eso no es lo que tú, lo que es el acero, es una persona que te enseña a meditare y que sabe cuál es la ciencia de los mantras y te dice esto es tu mantra, punto. No te preocupes más. Y ya. Entonces, por ahora lo que puedes hacer es vas a meditare con Baba Nankheola si nadie te ha enseñado el mantra personal. Ok. Listo. ¿Cuál es el blog? DadaJapaMantra.com Entra, hay más o menos 140 artículos ya y hay muchísimo que leer, ¿sí? Aprovecha de eso. Dice que la meditación de Jesús era igual a la meditación profunda y yogica, pero que tenía secreto y voluntad de perderse y encontrarse con el amor. Ahora, es la misma. Aquí no es que tiene secreto y voluntad. Si tú estás meditando verdad, no es un secreto. Yo lo estoy diciendo abiertamente. ¿Qué es la meta de la meditación? Fundirse y perderse en el Ser Supremo, en el Padre. Ahora, nosotros hemos crecido como católicos que Jesús es el Hijo de Dios. No tengo problema con esa cosa. Pero tú y yo, ¿quién somos también? Pues, pienso que somos también, y si lo Dios dijo, me ha dicho. Hay el Padre porque Jesús hablaba con el Padre. Ok, entonces, cuando nosotros estamos meditando, no nos estamos concentrando en Jesús, nos estamos concentrando en el Padre, que es lo mismo que hacía Jesús. Entonces, no hay un secreto absoluto, hay simplemente una técnica que te permita, que es secreta, pero es secreta, no es que es secreta que es secreta, no. No, tú la puedes aprender, si tú te has movido con sinceridad y tú has aprendido, pues, has meditado ya con el mantra Baban Ankeola y todo eso, se te enseña gratuitamente y sin ningún problema. Ok, claro, después debes sforzarte tú para realizar eso, pero que tú aprendas eso no es un problema. Entonces, no te diría ningún tipo de conclusión en eso porque, además, nadie sabe qué meditación estaba haciendo Jesús. Hablando de eso, porque no está de ninguna parte y porque ha sido, por ejemplo, los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos dos o trescientos años después. Palabra por palabra pasada y en otro tipo de idioma, entonces ahora ya nos estamos como pegando, pero de ninguna parte está esa meditación que él hacía. Hola, Dada, me inicié y recibí mi primera lección de meditación, me dejarme, me dejarme, llevarme por el estrés y el día a día y no le dio espacio a la meditación. Bueno, no sé si tú estás en la condición nuestra, pero si estás en cuarentena, aprovecha ahora para meditar más. En realidad no es que nos falte el tiempo, lo que nos falta es la voluntad, porque la mente nos está dominando. Entonces, lo que necesitamos hacer es simplemente continuar a esforzarnos. ¿Cómo lo hacemos? Vete a preparar una tarea y te da unos castigos. Ponemos toda la tarea de una parte y los castigos de la otra parte. Si no voy a hacer esto, voy a tener esto. Y los castigos, me encontré un método que me gusta mucho. Los castigos no son castigos negativos, son castigos positivos. Por ejemplo, digamos que yo no voy a meditar hoy, y tampoco me gusta hacer el ejercicio de yoga. Entonces, digo, si no voy a meditar, debo hacer el ejercicio de yoga como castigo. Entonces, mínimo uno de los dos lo hago bien. Ok, me mudé del país y dejé de asistir a la dharmachakra y me hace mucha falta el contacto con otro margis. Retomé nuevamente la meditación hace un mes. Hay algo que deba tener en cuenta. Bueno, hacemos una cosa. Escribe aquí tu teléfono. Ahora Laura te va a contactar, que es una del equipo nuestro de Panacea. Tú le das tu WhatsApp y nosotros te ponemos en un grupo donde estamos meditando tres veces al día. Yo no sé en qué país estás tú, pero de todas maneras, uno está en España, siempre te puede servir porque te puede coger dos meditaciones. Nosotros estamos meditando a las cinco de la mañana, hora de Colombia, a las doce y cuarenta y cinco y a las seis de la tarde. Entonces, estamos yendo a Kirtan, que es esta, 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 ¿cómo se llama? Chiamamos la expresión con el mantra universal, ¿ok? Y después estamos meditando juntos. Hoy en la mañana somos treinta y ocho, ¿ok? Entonces, treinta y ocho personas que se levantan de varias partes, hay gente de España, de Perú, de Argentina, de varias partes. Nos encontramos en Zoom. Entonces, Laura te va a contactar y tú dales tu número de WhatsApp y vamos a ver cómo te ponemos en el grupo, así que puedes estar con nosotros y puedes continuar eso. Y eso te va a resetear el día porque eso es muy poderoso. Entonces, es una cosa y hacemos solo, eso lo hacemos tres veces al día. ¿Cuál es la mejor carnada que podemos usar al querer ayudarle a alguien en su camino al despertar? Depende de quién es. Si es una persona muy subdesarrollada, necesita palo. Si es una persona un poquito, mira, ahora en plus está una de las cosas que está, puede tener un efecto, es el miedo del coronavirus. Entonces dices, bueno, si haces esto, tal vez esto te ayuda. Puede ser el miedo. Pero lo que yo prefiero es, yo te doy lo que te puedo dar y después tú decides. Es como esa, te doy la carnada, ¿ok? Yo te encuentro y te digo, bueno, yo soy un monje, yo enseño a meditar y hago este tipo de cosas. Entonces, ya, sí, qué bueno. Ya. La carnada te la di, tú no la cogiste. Entonces te perdiste la oportunidad. Entonces, depende quién es esta persona, si es muy cercana a ti, si tú las amas mucho o no, ¿sí? Hay varias opciones que tú debes mirar. Y porque puede empezar, por ejemplo, con las cosas que nosotros ponemos más de un punto de vista físico, ¿sí? Que le puede servir. Pone que tiene algo de miedo y tú le mandé el video que yo puse sobre el miedo. Puede que le falta autodisciplina, tú le pones el video sobre la autodisciplina. Y lo empiece a involucrar, o la empiece a involucrar, así que dice, ah, pero esto aquí me parece interesante. Porque todo lo que estamos haciendo es muy lógico y racional, ¿sí? Entonces, cuando dice, ah, me interesa, mira, ¿por qué no pruebe esto que esto tranquiliza la mente y toda esa cosa? Y eso es una cosa que puede funcionar. Prueba y vemos. Listo, listo. Ok, dada. Antes de la menstruación tengo tendencia mental de rabia. Es algo leve, pero no me gusta sentir esta manera de la actividad opuesta. Pero quiero saber qué hacen. No. Liz, hacemos una cosa. Tú entras en la página mujer despierta, que es la manera de Didier Anderashmica, que es mi colega aquí en Panacea. Y ella hace tertulias que son a veces específicas sobre la menstruación. Entonces, ella te puede dar todas las indicaciones que te sirven. Porque tú verás, nosotros como hombres, muchas veces las mujeres no nos enteramos de que está un mundo allá. Ese es el poder de la mujer, la parte del periodo menstrual o el periodo, el periodo de los 28 días, que es conectado con la luna, 28 días, ¿sí? Entonces, hay cuatro periodos de esta, cuatro temporadas particulares en esto. Y con esta temporada, cada temporada, hay días donde la mujer se sienta así, donde aquí debe descansar más, donde aquí debe hacer esas cosas, donde aquí está en la primavera, aquí está en el verano, y aquí está en el otoño, aquí está en el invierno. Entonces, ¿qué pasa aquí, qué pasa allá? Entra en esa página, se llama muerdespierta.org, organización. Entra allá y verás muchas cosas interesantes que te van a ayudar en eso. Dada, ¿uno puede compensar con acciones positivas o negativas? No. Nosotros pensamos que si yo te robo 100 y después de 200, va a 0. Esa es matemática, pero no en la parte espiritual. En la parte espiritual, cada acción tiene una reacción igual y contraria, ¿ok? Entonces, si hago así, en una pelota, y después la deo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si yo he hecho una acción buena de intensidad 100, voy a recibir una reacción buena de intensidad 100. Y lo mismo pasa con la mala, pero las dos no se eliminan la una con la otra. Entonces, ¿cuál es la cosa? No hacer acciones malas, ¿sí? No hacer acciones malas. Ese es uno de los problemas que, de todos nosotros, que a veces hacemos acciones y después pensamos porque hice algo malo, ahora la voy a hacer buena, entonces pues ya esto va a 0. No va a 0 para nada. Tiene una buena y una mala. Pero no se elimina la una con la otra. Ok, tenemos alguien de España. Saludos, Namaskar. Costa Rica. No, maravilla. Si ya tenemos el mantra personal, ¿en qué otro momento lo utilizamos además del Kirtan? Todo el tiempo que quieres, si no cierres los ojos. Tú estás maneando el carro y puedes estar en compañía, pero puedes ser aburrida o puedes estar completamente solo o sola. Entonces, ¿tú qué haces? Simplemente continúas a repetir tu mantra. Me estoy haciendo una caminata con el perro y continúo, puedo repetir mi mantra. Porque mi mantra es la dos respiraciones, inspiración y exhalación. Entonces, eso me alimenta porque me hace recordar quién soy. El mantra tiene ese poder. Me hace recordar quién soy. Yo me olvidé quién soy. Entonces, me considero un ser humano con todas sus miserias, su pequeño ego, que no se puede tocar porque no se nos salta como un grillo. Y eso no soy yo. Yo soy el ser. Entonces, mi mantra recuerda, me recuerda que yo soy el ser, que no soy. Esa pequeña mente loca es llena de ego. Eso es la cosa que necesitamos como ayudar. Otra cosa es que puede utilizar el Kirtan. Pero el mantra personal es importante. Pero, ok. ¿Qué asanas sirve para controlar el ego? Mira, yo no quisiera entrar en el mundo de las asanas porque las asanas son particulares. Las asanas, primero de todo, se debe un ser que uno es vegetariano, si no, no tiene mucho efecto. Debe tener un tipo de vida sana, ok, también. Y entonces, y además hay muchas asanas, ok. Entonces, yo empiezo a dar asanas aquí o sanas allá, depende si puedo hacer bien o no. Entonces, prefiero no entrar en ese mundo porque si no empezamos a hablar de todas las asanas y son muy específicas y normalmente se dan las asanas cuando una persona, las asanas a una persona cuando una persona aprende a meditar. No es como te doy el dulcito, ¿sí o no? Listo. Muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo y palabras de tu dedicación, devoción. Ok, perfecto. Muchas gracias a ti también. Uno puede ser iniciado dos veces. No. Depende que consideras tú por inciación. Porque hoy día la inciación parece que se da por Skype o por Zoom o por todas esas cosas. Eso no es. La inciación es una cosa muy seria y es un solo momento. Depende si la persona que te da esa inciación tiene el poder para dártelo. Si no, no sirve. Ok. Entonces, si tienes el poder, es una sola vez que tú despiertes esta energía espiritual, esta Kundalini, y de ese momento tú, ya depende de ti, subirla por los chakras, por llegar a este punto y llegar a la liberación. ¿Qué es la mente? La mente es una loca, niña. Es una loca total. La mente es, como decir, es una mezcla de los samskaras que nos sottotanemos. Que son los samskaras, la reacción de la acción que hemos hecho. Entonces, esto está todo en la mente, que se nutre de ello. Podemos decir, existe solamente porque está nuestro samskara. Nel momento que todos los samskaras se eliminan, la mente se disuelve completamente, porque tú llegas a la pureza total y ya no te debes preocupar de nada. Eso es. Entonces, es una cosa que es una lucha todo el tiempo por controlar esa mente loca que tenemos. Eso es. Bueno, a mí también me interesa meditar con nosotros. Ok. Vamos a ver que si tú ya aprendiste a meditar, si tenés varias cositas, entonces, porque esto aquí no es un grupo, como decir, tipo de internet, que hacemos esta cosa. No, aquí es una cosa muy seria. Entonces, ¿qué hacemos? La mañana nos encontramos a las 5, meditamos. Primero hacemos 15, pues de 5 a 5 a 5 hacemos una canción espiritual. Después hacemos kirtan, 15 minutos, que es esta danza, o sentado o parado. Y después meditamos hasta casi, hasta las 7 prácticamente, a las 6, perdón. De 5 a 6. Y después se lee una frase espiritual y yo la comento y chao a todos. Entonces terminamos prácticamente a las 6 y media, desde las 5. Ok. No encuentro el kirtan en la página. No, no hay muchas cosas de kirtan. Yo hablo del kirtan en los videos del coronavirus. Ok. Vaya mirar ya que te lo encuentro. Puedo unirme también a la meditación en grupo. Bueno, me ponga aquí. Ahora Laura lo va a contactar y va a hablar con ustedes. Hola, Didi lo va a contactar. Y vamos a ver si son calificados en esto. ¿Sí? No, no porque no... Pero debono tener como un requisito. Deben haber aprendido a meditar o debono seguirlo desde un tiempo. Y saber cositas. Entonces en este caso, cuando hay de verdad interés, con mucho gusto. Ok. Toda cuestión de confianza y fe. Claro. Ok. Namaskar. Todo viene del padre, pero... Ok, es otra pregunta. Todo viene del padre, pero podemos hablar de animales burdos, por ejemplo, algún insecto o algo así. Claro que sí. A una persona burda. Pues... Lo que pasa es esto. Esos insectos... Porque mira, hay todos estos niveles. Dalla piedra, que es lo más burdo que podemos tener, ¿sí? Hasta el ser realizado. Entonces hay todo... Todo el resto estamos en el medio, ¿sí? Entonces hay personas que son... Primero hay las plantas, después hay los animales, y después hay los seres humanos. Y los seres humanos es una variedad enorme de personas que son de lo más burdo a lo más sutil. Entonces, lo cual es lo nuestro, que caminare hace lo sutil. ¿Sí? Entonces, claro, lo podemos decir que son animales burdos. Pues, personas burdas. No hay ningún problema decirlo. ¿Cuál es el problema? Están simplemente siguiendo sus instintos. Pero mi perro también sigue sus instintos. El parito que está afuera está siguiendo sus instintos. Solamente que ellos son un parito o un perro. Y tú no. Tú eres un ser humano. Entonces, como ser humano, debes vivir el dharma humano, la carácterística humana. Está algo sobre el dharma. Nuestro video sobre el coronavirus. Ok. Me gustaría aprender a meditare. Me gustaría aprender... Tú eres una chica porque estás en vestido de baño. Entonces, Vanessa, vamos a ver cómo te contactamos. Que la di te contacta y puedes hablar con ella. Ok. Hola, Dara. Antes de despertar, a mí igual, en el periodo menstrual, sentía mucho dolor físico. Eso ya quedó resuelto. Pero ahora siento que, previo a esto, tengo sentimientos de apego, sobre todo tristes. No solamente. Hay momentos, particularmente en el otoño, en el invierno del periodo, cuando la mujer sufre mucho o tiene ese salto horrible de humor. Entonces, el hombre se estresa muchísimo porque ella no la puede ni mirar y se pone a llorar. Pero el hombre no lo entiende. Un hombre, cuando ve a una mujer llorar, porque él no llora normalmente, piensa que pasó una cosa increíble. Ella solamente quiere llorar. Dí a la impasa llorar. Pero el hombre dice... ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Por Dios, yo no te dije nada. Y empiezan las peleas, por eso, en esos días específicos. ¿Ok? O la parte del apego. Mira, la di te puede ayudar muchísimo en eso, porque ella se ha estudiado eso muy bien, porque está ayudando a muchas mujeres en esa manera. Entonces, para las chicas que están aquí presentes, entren todas en la página de Facebook o en la página web, mejor, de muerdespierta.org, vaya a mirar todas esas cositas, creen un movimiento entre ustedes. Qué cansancio que ustedes siempre, como se llama, deben sufrir por culpa de los hombres o por varios motivos, se entiendan, crean un grupo entre ustedes, se vuelvan fuertes. Ustedes son la fuerza del universo, por Dios. Y los hombres somos el sexo débil. Pues eso ya ha sido probado, confirmado. Tú miras, solamente en el coronavirus se mueren más hombres que mujeres. La mujer más... Los seres más longevos son las mujeres. Los hombres vivan los cinco años menos. ¿Quién es más fuerte? Ah, no, el hombre. No, ese es machismo. Eso no funciona así. Entonces, se juntan todas. Didi está muy feliz de recibirla y de trabajar con ustedes. Haga su trabajo. Crezca. Y aproveche de todo su poder. Si usted se entiende, dice, ¿por qué en esos días siento más apego? Me siento triste. Entonces, le dice, ¿qué día estás? ¿25 por acá? Sí, estoy en el 25. Bam, del ciclo menstrual. Dice, sí, está en otoño, está pasando esto, es normal, debe descansar más, bla, 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 bla. Entonces, cuando tú ya sabes qué está pasando, te tranquilizas. No es nada de raro que te está pasando, pasa a todas las mujeres. Está una, para la gente que hable inglés, está una, pues, una página web, se llama Red School. Está en la escuela roja, Red School, ¿ok? Así como es. Pienso que .com, pero todo, con la Didi se encuentra todo. Y hay foro con miles de mujeres que expresan todas sus cosas. Entonces, sienten y saben que ya, mira qué está pasando en ese día. Mira qué está pasando. Ah, es maravilloso. Muy bien. Listo. Entonces, haga esas cosas, se juntan y después vamos a trabajar. Porque en el punto espiritual, en el sendero espiritual, no hay hombres y mujeres. Pero en el cuerpo sí, en los sentimientos sí, las mujeres son más sentimentales. Entonces, deben entenderse, aliarse entre ustedes, ¿sí? No se alían con los hombres valientes, como nosotros, y le vamos a dar en la cabeza a los machos idiotas burdos. Eso es lo que necesitamos hacer. Muy bien. Nos faltan un minuto, veinte segundos. Voy a responder a la última cosa aquí. Si estoy en España. Mira, España es siete horas más adelante. Entonces, voy a hacer la cuenta, ¿sí? Para ti, lo de cinco, a mediodía, de la 12.45, a la, ¿qué? 6.45, ¿sí o no? Ok. Listo. Estoy meditando dos meses, siento ruido en mi estómago. Ese hambre. No, puede ser lo que sea. Pero no te preocupes por esas cosas. Si estoy concentrado en el estómago, no estoy meditando. Entonces, dé a todas esas cosas, se tranquiliza y verá que eso. Eso son cosas de inicio que el cuerpo, a veces, la rodilla, la columna, el estómago, el hambre, la rabia. Son todas las cosas que pueden pasar al inicio de la meditación. Después se tranquiliza todo. Bueno, listo. Paremos aquí, entonces, porque ya falta 20 segundos. Pasado mañana, no, el lunes, hoy que es, viernes. El lunes otra vez vamos a tener una tertulia en Facebook esta vez. Entonces, participe y que, pues, continuamos con nuestra conversación. Las personas que quieran meditar, me lo escriban aquí con nosotros y lo contactamos. Namaskar.